Giras por México y diversos países, festivales, incluso un concierto desenchufado, Café Tacuba no estaban desaparecidos de ninguna manera. Pero había esta sensación, casi de incertidumbre, de hacia dónde se dirigía la trayectoria de la banda luego de su disco Hey Baby, lanzado en el 2017. Ahora, a 7 años de ese material, se abre por fin una nueva etapa para la icónica banda mexicana con una nueva canción llamada La Base, con la cual enaltecen a la comunidad migrante que ha buscado una oportunidad de vida en otros sitios más allá de su lugar de origen. El tema llega también como una nueva colaboración con el legendario Gustavo Santaolalla, con quien han trabajado desde los inicios de la banda hace más de 30 años. Y bueno, este fue el pretexto perfecto para echar una buena plática con Meme del Real y Enrique Rangel, quienes nos cuentan un poco sobre el inicio de esta nueva etapa, algunas anécdotas curiosas sobre la historia de la banda a lo largo de tres décadas, la importancia de su trabajo con Santaolalla, entre otras cosillas. Esto fue lo que nos contaron. Bueno, queridos sopilectores y audiencia de sopitas.com, ya estamos acá con Meme del Real. ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo estás? ¿Qué huele? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues acaban de lanzar esta nueva canción llamada La Base, y bueno, han sido siete años desde el disco Hey Baby hasta esta nueva canción. Y no sé cómo le pasa a la banda, pero a mí, por ejemplo, son siete años, que creo que es una gran cantidad de tiempo, es un periodo de tiempo muy grande, y al mismo tiempo siento que no ha pasado tanto, ¿no? O sea, tengo muy frescos eso de hace año, en 2017, y de ese tiempo para acá ha pasado mil cosas, una pandemia entre ellos, ¿no? Para ustedes, artísticamente y personalmente, ¿este periodo de tiempo que ha pasado, cómo los ha impactado, o de qué manera los ha impactado? Ya, interesante, sí, porque justo en el medio también hicimos este segundo Unplugged para MTV, entonces fue como un proyecto creativo que demandó, pues, mucha energía, tiempo, pero que no tenía, no era un proyecto de música inédita. Entonces, claro, si lo pienso, son siete años, sin embargo, en el medio, pues, hubo trabajo y hubo una pandemia, y yo creo que a partir de la pandemia ha cambiado mucho, muchas cosas, ¿no? Este, la forma en la que estar encerrados hizo que tal vez, este, se potenciara la posibilidad de, por necesidad, de comunicarnos a través de los medios, de las redes, de las plataformas, y hay una generación que aprovechó esto, como dijera Chisperito, sin querer queriendo, y no le tocó más que producir y hacer cosas desde su casa, ¿no? Encerrados. Y creo que eso dio pie a que se instituyera una manera de compartir y de escuchar música y de cierta velocidad para hacer, para la creación, y para también, como escucha, estar, pues, pendiente de lo que está pasando. Creo que a nosotros nos tocó que, como un grupo, digamos, ya de otra generación o más veterano, no estábamos tan habituados a esta velocidad, este, o esta comunicación. También, porque creo que ya nosotros, como individuos, pues, teníamos ciertas responsabilidades, este, tal vez familiares, personales, este, o ciertos intereses, que tal vez una juventud, pues, no tiene, lo que necesitaba es estar creando y compartiendo y demás. Entonces, yo he visto que, bueno, no sé si tú también lo notes, pero todos los shows que vienen ahora a festivales están atiborrados, los precios son así descomunales, este, hay lanzamientos toda la semana de música, de discos, que si quisieras nada más escuchar la música nueva, no podías escucharla, acabar de escucharla en una semana, y ya salió otra y otra y otra. Entonces, hay como una cantidad de contenido, que ahora se utiliza mucho el término, que no solamente es musical, y podcast, y videos, y demás, que es abrumador. Entonces, creo que eso sí ha alterado, o la pandemia dio pie a que mucho de esto tomara una aceleración que tal vez no iba a suceder a esa velocidad, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy, muy, es un fenómeno, digamos, y me resulta muy interesante porque todos somos parte de ello, ¿no? No solamente en lo artístico, en lo musical, en el entretenimiento, sino en lo político, en todo, cómo la sociedad ha cambiado, bueno, el cambio climático, yo creo que también tiene que ver con toda esta cantidad de información que hay, que puede ser información real, información no real, etcétera. Entonces, hay una confusión, me parece, amplia en cuanto a lo que realmente existe y a lo que no existe. La composición es una composición de José Lo, él tomó algunos elementos de lo que Rubén suele decir en algunos conciertos en que tocamos en Estados Unidos, donde la gente va a vernos 80% mexicanos, 5% centroamericanos, uno que otro gringo perdido, bueno, dependiendo de la ciudad en donde tocamos, hay ciudades donde sí, sí hay un público anglo, pero bueno, es ese reconocimiento a la gente que ha decidido, muchas veces por causas de fuerza mayor, florecer en otros, en aquel país. Bueno, en principio, esto se remite, y sí, a nuestra experiencia de tocar fuera de México y encontrarte con una comunidad que emigró hace muchos años o tal vez algunas generaciones hacia otro lugar, particularmente a Estados Unidos, que es donde más hemos tenido la oportunidad de trabajar y que les agradecemos a toda esta comunidad que nos da la oportunidad de regresar y de seguir trabajando y demás. Y siempre estas presentaciones tienen una cuota emocional que no pasa cuando tocas en tu ciudad, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o en el interior de otras ciudades, en la República Mexicana o incluso en otras ciudades que nos han recibido muy bien, en Sudamérica, en Latinoamérica y demás, porque aquí es una comunidad que sale de su país por necesidad por lo general, a veces en unas condiciones de muchos apuros, a veces como buscando otra aventura, pero que han llegado a instalarse en otro territorio y que ahí florecen, que es de lo que habla la canción, ya sea de primera generación o de dos o tres generaciones donde ya son sus abuelos los que llegaron a estos lugares o bisabuelos, pero que tiene una conexión cultural y emocional que le remite a eso. Entonces estar presentándote en estos lugares genera una emoción siempre que es de mucho más voltaje o en otro sentido que cuando te presentas en un lugar, porque tú lo que estás llevando es un pedacito de una fotografía, una postal del origen cultural y que esta sensación, esa emoción es muy linda presenciarla y te das cuenta que tu música o tu creación o tu quehacer, lo único que hace es ser como un pretexto para que cierta comunidad haga una celebración. Sergio Arau nos hizo notar que él lleva viviendo en Los Ángeles desde hace décadas y él dice es que es muy importante lo que significan ustedes y la música que traen y lo que significa la historia de ellos a través de su música. Es una celebración y es un... ya antes lo pensábamos, es como traer una postal, un recuerdo de esa... y bueno, nuestra música los ha acompañado o los acompañó y es el referente de ese lugar que dejaron antes, de estas ciudades o pueblos que tuvieron que dejar de este lado. Entonces sí, es un reconocimiento a esa gente a través de también el juego infantil del 1, 2, 3 y de la base, bueno, la base, de hecho el nombre es la base, o sea, la base, así como lo usamos en los juegos de acá. Sí, por supuesto. Y no solo Sergio, yo platicaba también que hace rato que estábamos con Meme, que yo tengo familia que creció allá y que está radicada allá desde hace muchos años y justamente, ¿no? O sea, Café Tacuba, Caifanes, que son quienes van a hacer de gira recientemente, bueno, dentro de algunas semanas, perdón, pues son como símbolos para la gente que necesita como un poquito esta reconexión con sus raíces, porque además son dos bandas que han sabido combinar la música mexicana con el rock y que por eso se han hecho como ídolos, ¿no? Ídolos totalmente de la escena. Me gustaría preguntarte un poquito, hablando de la gira con Caifanes, ¿tienes algún recuerdo con la banda de aquellos días de los 90, 80? Por supuesto, recuerdo haberlos visto la primera vez que tocaron, bueno, sí, la primera vez que tocaron, porque ese año tocaron dos veces en el mítico antro Tutti Frutti de Linda Vista, finales del 87, debe haber sido septiembre, octubre, debe haber sido octubre del 87 y 10 diciembre. Y verlos, primero subirse al escenario y decir, ¿quiénes son estos? O sea, sabía quiénes eran, ellos eran antes las insólitas imágenes de Aurora, pero que me había tocado verlos en otra etapa muy diferente y esto era, me voló la cabeza. O sea, unas canciones que hablaban, como dices, temas mexicanos, pero con una oscuridad y una poesía y una forma diferente de, que no existía. Prácticamente Caifanes inventó su género y lo hicieron de una manera impresionante. Por eso fueron el grupo que abrió la brecha. Vamos, había antes otros grupos que habían tenido, no sé, Ritmo Peligroso, Kenny Los Eléctricos, Botellita y muchos otros más, ¿no? Pero ellos yo creo que fue el primer grupo que, digamos, abrió a lo que iba a pasar después. Entonces, el Roca en tu idioma, nosotros que fuimos de una segunda oleada. Fue el grupo que puso las bases. Sí, a mí se me hace muy, o sea, a mí no me tocó vivir los 90 como a conciencia vaya, pero justo, o sea, viendo estas revistas o viendo el documental, por ejemplo, el de Rompan Todo, que de repente aparece como Caifanes, es la banda mexicana que empieza a hacer hits, y viene esta segunda oleada que es Café Tacuba, integrando los elementos mexicanos. Entonces, es un, digamos, para esta generación que me tocó a mí más ya, dos mil años, dos mil diez, era, si fue de repente un boom, o ha sido un boom descubrir tanto más allá de lo que conocíamos, ¿no? Porque a mí me tocó Eres, por ejemplo, yo crecí con Eres, y luego mi mamá me empezó a meter más y más y más en el rollo de Café Tacuba, y fue como de qué banda, ¿no? De verdad, te lo juro. También ya empezaron a, bueno, volvieron a trabajar con Gustavo Santaolalla, y es una relación de hace muchos años, ¿no? Y yo hablaba con él el año pasado porque él hizo el soundtrack de esta serie de Last of Us, y algo que me decía él era que él es muy selectivo con los trabajos en los que se involucra. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en que si es selectivo el hecho de que trabaja con Café Tacuba, pues eso explica el legado de Café Tacuba como tal, ¿no? Ya, bueno, es que sí, Gustavo, yo lo considero que es como otro integrante de la carrera creativa del grupo, porque no solamente nos dio la oportunidad de confeccionar un primer álbum, que nos dio tal vez la posibilidad de ampliar nuestro mensaje, o más, de ampliarlo, pero también de llegar a más gente con la visión que él tuvo. Y él, al participar de manera creativa, también él está siempre ampliando o viendo hacia adelante y pensando en cómo desarrollar más tus oportunidades creativas, y eso da oportunidad a desarrollar una carrera. Entonces, Gustavo, pues siempre nos dio las herramientas y su aporte creativo para seguir teniendo una carrera más larga que hasta ahora. Pues en unos días cumplimos 35 años como grupo, ¿no? Y él, en este caso, y con esta canción, pues vuelve a formar parte de este taller creativo que seguimos siendo Café Tacuba, incluido él, donde tenemos alguna inquietud y decimos, bueno, ¿qué pasaría si? Y tal. Y lo que tiene Gustavo es que tiene una óptica externa que siempre acaba sumando y dimensionando más el primer mensaje o la semilla de la cual se gesta una canción, una composición, un álbum, lo que sea. O sea, quiero preguntarte o que nos cuentes también alguna anécdota de esos días, de esos primeros días con Gustavo. ¿Te acuerdas de alguna anécdota que tengas o que guardes con cariño con él? Sí, bueno, eso es muchísimo, ¿no? Pero tal vez un recuerdo así que me llega primero es... Él, bueno, nos fue a ver a tocar, ahí nos conocimos por primera vez, en un lugar que se llamaba El Hijo del Chopo. O sea, El Chopo, existe los sábados, pero durante una temporada hicieron El Hijo del Chopo, que creo que era los domingos, en el Imer, ¿no? También hacían un tianguis de discos y tocaban grupos y qué sé yo, nos invitaron a tocar nosotros, eso debe haber sido en el 90 o finales del 89. Y ahí, uy, no, estaría muy bueno colaborar juntos, qué sé yo. Cuando yo pueda ver una oportunidad, les haré. Si ustedes tienen alguna oportunidad, háblenme, me encantaría. Y pasó un tiempo, de haber pasado yo creo que un año, y un día nos habló y nos dijo, este, eso que hablamos, creo que tengo la relación como para poder ofrecerles un lugar así bonito y sano para producir un disco y demás, ¿no? Por una compañía, en ese momento era WEA, Warner Music, un amigo de él se hizo director, lo nombraron director de la compañía, y fue que, nada, hicimos el disco y todo eso. Pero antes de empezar a trabajar el disco, y en esas juntas, dijo, voy a ir a México porque estoy trabajando, este, me gustaría que nos viéramos. Y nos citó en lo que se llamaban los Estudios Cristal, que eran de la CBS, que después absorbió Sony, Sony Music, y estaba trabajando en el segundo disco de Maldita Vecindad, que era el circo. Y entonces nos citó ahí, nosotros ya conocíamos a la maldita, no llegamos muy bien con ellos, entonces llegamos y era como una cosa familiar con los malditos y qué sé yo, pero ya de pronto nos dijo, estamos trabajando, ya, así tal, bueno, antes de platicar un ratillo, si quieren pasen, les quiero mostrar una canción en la que estamos trabajando. Y entonces nos pasó, nos sentó ahí en el estudio, en el control room, y qué sé yo, y puso, todavía no estaba terminada, pero estaba muy avanzada, y nos puso Pachuco. Y yo recuerdo, yo recuerdo que dije, no, pues, no va a quedar nada después de esto. Entonces, pensar que estuvimos en un momento, así como medular de la música, habiendo escuchado esta canción que está de sobra decir o explicar lo que representa para muchos, y tal vez en lo individual para cada uno, pero que Gustavo nos haya dado la oportunidad de presenciar eso, estaban todos los malditos ahí, junto con nosotros, escuchando eso, y yo sé lo que es, cuando estás en el estudio, invitas a alguien y lo pueden escuchar, y empiezas a escuchar con otros oídos, como que fue un momento muy emocionante, entonces, Gustavo Aníbal, pues es siempre colaborador, este, productor asociado, él operando ahí, y toda esa energía que estaba pasando, si nosotros todavía entrar al estudio a trabajar, pues fue un momento así maravilloso, y al final, nuestro primer disco lo acabamos grabando en ese mismo estudio, con ese mismo equipo de ingenieros y demás, lo cual pues es una anécdota maravillosa. A mí me gustaría preguntarte, rememorando esos tiempos en los que hacían las primeras tocadas, como dices, ¿hay algo que extrañas o que añores de aquellos días después de 30, de 35 años de carrera con la banda? No lo añoro, pero sí veo que, o sea, veo la gran diferencia que hay con lo que sucede actualmente, en aquel entonces no había forma en que pudieras conocer la música de un grupo si no ibas a verla, un grupo nuevo, en este momento hay mucha gente trabajando en sus computadoras, con sus garage bands o con cualquier aplicación, y haciendo música que es su proyecto, y lo pueden mandar o subir a las redes y hacer algo, y si hay talento pues se nota y si no se va a perder en las miles de propuestas que hay. Y antes había un trabajo que era juntarse a ensayar, juntarse a darle vueltas, no teníamos forma de grabar más que a veces con unas portestudio, que eran grabadoras de cuatro canales en cassettes normales, que era difícil acceder a ellas, que teníamos acceso a una, que nos poníamos a grabar, y eran solamente una referencia, para que alguien nos diera oportunidad de tocar en un lugar. Y así fue como yo ir por primera vez a Maldita, y a Caifanes, y a Fobia, antes de que grabaran. Entonces, insisto, no lo extraño, porque ahora la música de un grupo de otro lugar que es interesante, y que puedes tener ese acceso. Pero veo que hay una falta de esfuerzo del otro lado, como si esto que facilitara la forma de hacer las cosas, la difusión, el registro, todo eso, como si hubiera perdido algo la otra parte. Pero bueno, a lo mejor es una imagen que tengo a la distancia, y de decir, no quiero decir que otro, que el tiempo pasado fue mejor en absoluto, porque, no sé, ahora con un par de clics, uno puede tener acceso a cosas interesantes que están pasando del otro lado del mundo. pero bueno, es una, no sé, ahorita que dijiste, qué extraño de aquella época, no lo extraño, pero me puso en ese, en ese lugar, en donde, en donde Gustavo Santola ya tuvo que llegar a México, estar trabajando con Maldita Vecindad, y un amigo lo llevó a una tocada que hicimos en el, en el Imer, este, y dijo, ah, o sea, una muy mala tocada, pero bueno, funcionó para que se le quedara el nombre y dijera, oigan, si me gustaría trabajar con ustedes en un futuro, si es que logran tener un contrato discográfico. Y, y sucedió, ¿no? Pero tuvo que pasar todo eso, no, no llegó un disco, no llegó una, un link para que escuchara nuestra música, pero, pero bueno, eran otros momentos. No, qué gran anécdota, de verdad, increíble, pues, Quique, muchísimas gracias por tu tiempo, y escuchen la base de Café Tacuba. y escuchen la base de Café Tacuba.